¿Qué tal? ¿Cómo anda bien? Bien contenta, hace mucho que no venía y lindo poder venir para una causa tan solidaria como ayudar junto a ti o a los niños con síndrome de Down. ¿Te imaginabas tanta participación? De verdad que me sorprendí, la gente madrugó, fue muy disciplinada, mostró mucha resistencia a la hora de correr y por supuesto lo más importante, un corazón solidario. Mira, veis cómo mirabas a la niña, cómo cantabas el niño, qué impresionante, ¿verdad? Sabe que da mucha ternura, mucho cariño por ellos, porque son niños especiales, por la forma en que nos dan amor, por la forma en que nos conmueven y creo que más de una persona más allá de la carrera después de esta iniciativa van a tratar de apoyar esta fundación. ¿Cómo llevas el trabajo? Duro, con mucho, mucho trabajo, así que de aquí me voy volando a Santa Cruz porque tengo que trabajar, ahora tengo muchas cositas pendientes pero hay que seguir. Bueno, una vez esperamos tu presencia por aquí. Gracias, un beso, un duerme para todo Montero, gracias por estar aquí presente. Gracias. Gracias.